La alerta informativa nos lleva hasta Ayacucho. Miren ustedes lo que ha sucedido. Una camioneta municipal ha caído al río, a un abismo de unos 800 metros de altura. Había un pequeño de 9 años, un bebé de un año aproximadamente. ¿Y cuál es la situación de los pasajeros? Nuestro compañero Emerson Quispe en la zona nos tiene los detalles. Emerson, te escuchamos. Bienvenido. Cinthia, muy buenas tardes. Efectivamente, un trágico accidente se presentó hoy, hace dos horas atrás, en la carretera de la ciudad de Ayacucho, Huancazancos y la región del sur, Puccio específicamente. Una camioneta 4x4, al parecer de propiedad de la municipalidad distrital de Pacapausa, se desplazaba desde Ayacucho con dirección a ese distrito, en el cual iban repleta de pasajeros. Se desconoce hasta el momento las identidades como el origen de estas personas. El vehículo cayó en una curva, por el exceso de velocidad pasó la curva y se precipitó unos 800 metros de profundidad, llegando a la camioneta hasta el río del nombre Caracha, jurisdicción del distrito de la provincia de Huancazancos. En el momento que la camioneta iba cayendo, el abismo, es cuando estos dos menores de un año y nueve años de edad salieron por las ventanas o se cree que sus padres lo empujaron ya del vehículo con tal de salvar sus vidas. Los niños se encuentran gravemente heridos. primeramente han sido evacuados por los pobladores de la zona, luego ya llegó personal especializado de salud para ahora ser trasladados hasta la ciudad de Ayacucho. Ellos están en camino a la ciudad de Ayacucho, según los médicos en la zona, los técnicos en salud han dicho que su situación de salud es grave. El abismo este es rocoso, empinado, por ello es que estos niños han sufrido muchas fracturas. No se sabe cuántas personas a ciencia cierta viajaban en el vehículo, ya se han encontrado dos cadáveres, el vehículo ha quedado completamente destrozado y se cree que algunos de ellos han sido arrastrados también por las fuertes aguas del lugar. Emerson. Sí. Sí, esa precisión sobre el tema de los heridos nos indicabas entonces que no se sabe cuántos han sido los pasajeros de esta camioneta que mira tú cae a 800 metros y nos precisabas el tema que es la excesiva velocidad que habría sido la causa. Pero el número de heridos hasta el momento trasladados al hospital, ¿cuántos son? Solamente se ha logrado rescatar a estos dos niños que se encontró en la quebrada, en el camino por donde la camioneta caía. No se han encontrado más personas, en el interior de la unidad se han encontrado dos personas, no se sabe si era el conductor o era un pasajero, pero normalmente esta camioneta lleva a cinco personas en cabina. Ajá. Pero como se trata ya de un vehículo que iba a una distancia aproximadamente de nueve horas de viaje o algo más, y encontrando a estos menores se cree que iban en la cabina cerca de cinco o seis pasajeros y hasta hay una suposición de que iban personas también en la tolva de la misma con dirección hacia el sur de la región de Ayacucho. ¿Los pequeños de qué edad son, Emerson? Un menor de un año de edad y el otro de nueve años de edad. No, bueno, no el de nueve años de edad que podría dar algún tipo de información, se encuentra inconsciente, no ha revelado información alguna, y el otro pues menor es de un añito que no tiene nociones. Claro, muy pequeñito. Y nos decías que ellos están con fracturas. Están presentando varias fracturas múltiples, con situación dedicada, pronóstico reservado. Están siendo evacuados en ambulancias hasta el Hospital Regional de Ayacucho. Dos horas y media de viaje es que les va a tomar para poder llegar hasta la ciudad y ser evaluados por médicos especialistas ya en el Hospital Regional de la Ciudad de Ayacucho. Emerson, una última precisión, el tema de los dos fallecidos que se encuentran en la camioneta, ¿se sabe de qué sexo son? ¿Son dos hombres, dos mujeres? No, por el momento se dicen que son dos varones que estaban en el interior del vehículo, pero no se le ha encontrado documento alguno dada a que han estado sumergidos dentro del agua, la torrentada es fuerte, el río Caracha está cargado y es por eso que tal vez sus documentos o algo así han sido llevados por el agua, ¿no? Pero todavía se está haciendo el trabajo de búsqueda, los pobladores de la zona están ayudando, ha llegado hasta el sitio personal de rescate de la Dirección Regional de Salud del área de gestión de riesgos y desastres, una brigada especial conformada por bomberos también de Ayacucho que están haciendo el peinado, ojalá puedan encontrar el resto de las personas que estaban dentro del vehículo y se pueda determinar a ciencia cierta de dónde procedía el vehículo, inicialmente se dice que es de una municipalidad, pero la información, ojalá que en el recurso de las horas se pueda ya estar un poco más concretizando y identificando a las víctimas. Así es, Emberton, terrible noticia, ¿no? Además se ve el estado en el que ha quedado esta camioneta, ¿no? Los fierros completamente retorcidos, ha caído a 800 metros, miren de altura, y bueno, todo indica que la excesiva velocidad del conductor habría causado esta tragedia. No se ha encontrado más que de milagro, porque es un hecho que los mantiene además sorprendidos a las personas que están trabajando en el rescate de los dos pequeñitos, ¿no? De un año y nueve años, afortunadamente se les ha encontrado con vida, ellos son los únicos rescatados en medio de este accidente, esta tragedia que se ha registrado en Ayacucho y se continúa buscando a las otras personas que ocupaban precisamente esta camioneta de la cual no se tiene el número exacto. Gracias Emerson por la información desde Ayacucho.